Yo, Diego Calderón, Don Juan, Don Bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nido Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera cardiodogoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago el primero y me tratan de segunda A su tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Espera, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, mal los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece